¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Diana Craules y bienvenidos otra vez a mi canal. Yo sé, paso muchísimo tiempo y no les había yo compartido por qué desaparecí de aquí. Prácticamente, si quieren les voy a hacer un video más a fondo de qué fue lo que pasó, aunque en realidad fueron muchas cosas y bueno, no vamos a hablar de eso el día de hoy. Eso lo dejo para un vlog si es que les interesa el tema. Pero en esta ocasión, ese es un video informativo y justo me pareció bastante prudente hacer este video porque muchas personas al inicio de año intentan cambiar sus hábitos y también hay muchas personas que justo quieren llevar un estilo de alimentación basado en plantas. Aquí les voy a dar la diferencia entre lo que es la alimentación basada en plantas y el veganismo. No son la misma cosa, aunque muchas personas lo encasillan en lo mismo. Y es que la alimentación basada en plantas justo refiere únicamente a una dieta. El veganismo no es una dieta, el veganismo es una postura ética en la que se busca tratar de no violentar, no explotar ni maltratar a ningún ser sintiente. Entonces, esa es como que la diferencia más grande que hay entre estos dos. Y vamos a comenzar con este video de 8 consejos nutricionales para veganos principiantes. Número 1. Asegúrate de estar consumiendo las cantidades necesarias que tu cuerpo requiere respecto a las calorías. Normalmente cuando llevamos una alimentación omnívora y transicionamos a una alimentación vegetal, es muy común que no estemos cubriendo las calorías que necesitamos. Y es que la Organización Mundial de la Salud ya menciona que lo que refiere al adulto normal debería de estar consumiendo alrededor de 30 gramos, de 25 a 30 gramos de fibra al día. Y la realidad es que la mayoría de las personas omnívoras, ojo, no todas, pero la mayoría no consumen esta cantidad de fibra. Entonces cuando nosotros transicionamos a una alimentación basada en plantas, normalmente nos atiborramos de fibra y no estamos acostumbrados a. Y pueden pasar dos cosas que sintamos que no nos está cayendo bien. La alimentación porque nos sentimos como muy inflamados o como que te llenas rápido, pero al ratito te vuelve a dar hambre y todo eso. Y más que nada es que tu cuerpo se está acostumbrando y también que a lo mejor no estás cubriendo las calorías necesarias. Por eso se le atribuye a la alimentación vegetal el bajar de peso. Hay personas que sí necesitan bajar ciertos gramos de grasa, pero hay otras personas que a diferencia de lo que se les recomendaría, el bajar va a ser contraproducente. Entonces, ¿qué tal si tú estás tratando de construir masa muscular y sin asesorarte con un especialista, un nutriólogo especializado en alimentación basada en plantas, comienzas esta alimentación y no sabes ni qué alimentos tienen proteína, ni qué alimentos son como mejores para tu estrategia, qué alimentos también van a cubrir micronutrientes como hierro, como calcio, etc. Y normalmente por eso ocurren las deficiencias. Así que este punto me pareció muy importante mencionarlo como primero. Número dos, planea tus comidas y dale variedad en colores de alimentos. En este punto yo sé que ustedes ya han visto imágenes, probablemente vaya, han visto imágenes en diferentes redes sociales, incluso no sé, Pinterest. Pero también está TikTok o Instagram o cualquier otro en donde se ven la gama de arcoiris de los alimentos de origen vegetal, normalmente en frutas y verduras. Aunque también aquí podemos meter los cereales, las leguminosas y algunas semillas. Y es que los colores sí representan algo. Por ejemplo, normalmente los colores amarillosos, naranjosos, van a representar vitamina C. Puede también relacionarse con el potasio. Esto no está encasillado A, pero suele pasar. Por ejemplo, la vitamina C la encontramos en alimentos como los cítricos y suelen ser naranjosos, amarillosos. También el plátano, por ejemplo, tiene potasio y también tiene vitamina C y es amarillo. Y este tipo de alimentos se encasillan así. Aunque no es que solamente el plátano nos proporcione vitamina C o solamente potasio, pero es como una manera de darnos cuenta de la variedad de nutrientes. Intenta que tu plato a lo largo del día estés cubriendo como diferentes colores y es más fácil que tú le des diferentes nutrientes a tu cuerpo. Número tres, asegúrate de cubrir los tres macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos. Y este tema se relaciona bastante con lo que habíamos dicho en puntos anteriores. Y es que normalmente cuando nosotros transicionamos a una alimentación vegetal, no es que estemos cubriendo o que la mayoría de las personas no están cubriendo sus requerimientos y abusan más de ciertos macronutrientes que otros. Ojo, por ejemplo, y ustedes saben, yo no soy pesocentrista y no pienso hacerlo porque estoy estudiando nutrición y me quiero especializar en alimentación basada en plantas, ya que llevo siete años veganos. Este 2024 voy a cumplir ocho años como vegana, pero todavía estoy estudiando la carrera. Mucho también tiene que ver por eso de que dejé grabar. Dejé varios meses sin grabar por aquí porque estaba bastante ocupada y sigo, solo que, no sé, quiero regresar a YouTube y eso espero que a ustedes les agrade. Ustedes saben que si comparten este video y si dejan like y comentarios, eso me ayuda muchísimo en verdad porque siempre la motivación es como bonita. Entonces sí esperaría que les gustara este video. Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema. Regresando al tema, cuando tú haces esta transición de una alimentación omnívora a una alimentación vegetal, solemos, no todos, pero la mayoría de las personas solemos abusar de los carbohidratos. Y es que es muy fácil decir, ok, ya no voy a consumir nada de origen animal, ¿qué hay de comer? Y por ejemplo, para toda la casa hay, no sé, carne, arroz y verduras. Entonces, si tú te vuelves vegano de una para otra o intentas como quitar eso, dices, ok, voy a quitar la carne, solo me voy a quedar con el arroz y las verduras. Y no es que el arroz y las verduras sean una mala combinación, pero únicamente estás cubriendo carbohidratos. ¿Qué pasó con las grasas y qué pasó con las proteínas en ese plato? Entonces, por eso es muy importante que tú sepas qué alimentos tienen proteína, que son de origen vegetal, qué alimentos tienen grasa, que son recomendada para que realmente estés cubriendo los ácidos grasos, como el omega 3, que de ese punto vamos a hablar un poco más adelante, o de otros omegas y otros ácidos esenciales, ácidos grasos esenciales que necesitamos. Y también, pues, la parte de la fibra y todo eso. Pero, entonces, regresando al ejemplo, tenemos arroz, tenemos verduras, y ahí podemos sumar, por ejemplo, un poco de carbohidratos con proteína. Pueden ser lentejas, frijoles, garbanzos, una pequeña porción, igual el arroz en una pequeña cantidad. Les voy a poner por aquí un plato más o menos de cómo debe de lucir tu plato vegano. Y también debemos de tener una fuente que tenga más proteína que carbohidratos. Aquí tenemos, por ejemplo, el tofu, tenemos el tempeh, tenemos la soya, que yo sé que a muchas personas no les gusta la soya, pero existen otras alternativas. Tenemos los edamames, tenemos carnes vegetales, que suelen ser a veces un poco elevadas en precio, pero de vez en cuando está bien para darle esa variedad. Y para que también tu paladar, pues, no crea que ya no vas a poder consumir lo que antes te gustaba, sino únicamente estamos en contra, la mayoría de los veganos estamos en contra, no del sabor, sino de la violencia que existe detrás. Entonces, por eso intentamos como cambiar el origen de los alimentos. Seguimos consumiendo carnes vegetales, pero no existe como tal la de un animal, ¿ok? Y lo digo así porque no sé si YouTube me vaya como a ahí tirar un... No puedo decir eso o algo así, pero ustedes saben a lo que me refiero. Y ahí estaríamos cubriendo como la proteína. Y finalmente la grasa, podemos agregar un poco de aguacate, podemos agregar aceites. Entonces, yo intentaría que no fueran aceites como el de canola o el de girasol. Intenta que sean aceites que te van a brindar más allá de únicamente calorías vacías. Por ejemplo, el aceite de linaza, el aceite de aguacate. Si únicamente tu presupuesto te da para el aceite de canola o el de girasol, está bien, no pasa nada. Pero si no, intenta cambiarlo por el de oliva o algunos otros que ya he mencionado. Número 4. Recuerda al omega 3. Como les había dicho en un punto anterior, es importante hacerle caso a lo que es la distribución de macronutrientes. Porque, no sé si recuerdan, pero muchos famosos y personas, influencers que han sido como reconocidas en diferentes plataformas, han transicionado a una alimentación vegetal y a los meses o a los pocos años resulta que siempre no, porque se enfermaron y necesitaron volver a comer alimentos de origen animal. O ese es como que tuve que parar un poco la grabación porque me di cuenta que estaba un poco desenfocada. Pero yo les estaba hablando acerca de estos famosos o personas influencers que llevan una alimentación vegetal y que ellos se autodenominan veganos y pasan unos meses o unos años y resulta que los encontramos comiendo pescado, que se hace un escándalo y que la comunidad vegana siempre sale al quite y es que eso nos molesta. Yo nunca dejo ningún hate, ningún comentario así. Ustedes si me conocen saben que jamás dejaría un comentario de hate ni nada al respecto porque no siento que el hate es como que la respuesta, ¿saben? Pero también entiendo de dónde viene esa respuesta de enojo por parte de la comunidad vegana que sí deja comentarios así porque nos deja muy mal parados a nosotros como veganos ese tipo de acciones que primero estén defendiendo a capa y espada que los animales merecen vivir y todo eso y que es muy delicioso comer basado en plantas y todo eso y pasan unos años y resulta que no. Y es que eso pasa cuando no te asesoras de manera correcta. Por eso siempre les digo que deben de ir con un nutriólogo especialista en alimentación basada en plantas para que no te pase eso a ti y que también no creas que, o sea, que no tengas una mala experiencia porque al final si te pones en los zapatos de esos famosos o de esas personas sí pudieron haber, o sea, tienen el dinero, ¿saben? el presupuesto para poder costearse incluso especialistas que los hicieran salir de ese problema nutricional que tuvieron no sé, bajos en hierro, bajos en cualquier nutriente que ustedes puedan imaginar yo creo que esas personas sí podrían, pero ahí, no sé, ahí sí se ven como que las ganas, no sé pero también hay personas de las que no se mencionan en medios pero que yo me he llegado a enterar incluso aquí de canales de YouTube y de otras redes sociales que yo seguía en su momento y que resulta que ya no son veganos después, ¿no? aparecen, dejan de grabar videos, regresan y dicen ya no somos veganos y así, entonces, para aclarar yo sigo siendo vegana, sí me desaparecí casi desde abril del año pasado pero sigo siendo vegana, entonces no se preocupen pero sí, eso luego llega a pasar y es normalmente por esto porque no hicieron, no le prestaron la atención necesaria y creen que, este, quitar alimentos de origen animal es fácil y sí, pero nutricionalmente no lo podemos hacer así de la nada, ¿no? más que nada porque la gente no conoce qué alimentos normalmente tienen como, qué nutrientes entonces, mínimo una embarrada por eso yo también les estoy brindando este video para que tengan un poquito de herramientas y también por mis redes les comparto bastante información para que tengan ese tipo de herramientas y que no se dejen, pues, influenciar por esos miedos porque, créanme, yo también he sentido miedo de cuando tu youtuber favorito o alguien que admirabas o que te gusta mucho su contenido o lo que sea o, no sé, o sea, incluso por ejemplo con famosos y así que, sí, que te gustaban sus pelis o te gusta cómo canta o lo que sea deja de ser vegano sí, sí duele, es como un pequeño duelo es justo en el cora, ¿saben? entonces, yo entiendo eso y por eso intento que nosotros compartamos por acá información de valor también un poco de blogs y todo eso y de chisme y así pero más información de valor ok, así que, pues, eso y regresando al tema de los omegas este tema es muy importante porque muchas personas justo de los que hemos encontrado a los famosos que hemos pillado de que ya no son veganos se exhibe a ellos de la peor forma no sé, consumiendo pescado o lo que sea y es que se suele decir que el pescado tiene omega 3 y aquí es importante yo sé que esto va a parecer como una clase pero les juro que es por su bien y es una clase muy express que hay que tener en cuenta el omega está dividido en tres partes principales podemos decirle así digamosles partes esto no está bien dicho pero, ajá el omega son tres principales el ala, el epa y el tha y el ala lo podemos encontrar muy fácilmente en alimentos de origen vegetal y el epa y el dha no tanto y es que lo que pasa es que nuestro cuerpo si consume la suficiente cantidad de alimentos con ala los podemos transformar en epa y en dha pero eso hace que no sea tan biodisponible porque cualquier otra interacción puede afectar en nuestro y es que nuestro cuerpo es tan maravilloso y bioquímicamente puede que no sea tan factible que lo absorba así que para cubrir esto nosotros necesitamos consumir bastantes alimentos que tengan mucho ala para que nosotros podamos transformarlos y también obviamente darle una alimentación completa con diferentes nutrientes para que nuestro cuerpo no sienta que está en peligro y como la biodisponibilidad la dejo para otro rato ahorita necesito estar despierto o necesito que el corazón lata y no sé lo demás los nutrientes luego los absorbes pero necesito hacer esto porque esta persona no se está nutriendo bien no está durmiendo bien no está haciendo ejercicio o tiene problemas cardíacos o lo que sea entonces son muchos factores los que juegan al momento de la biodisponibilidad de los nutrientes pero les decía el ala si se encuentran alimentos de origen vegetal y el DHA y el EPA es más común que digamos que los encontremos en alimentos de origen animal aunque esto es algo que muchas personas les encanta decir que es que necesitamos consumir pescado porque pues los omegas y así y realmente si nosotros nos vamos a la realidad es que los pescados tienen omega 3 porque ya lo lo absorbieron de las de los nutrientes de las algas los peces entonces son animales intermediarios nosotros podemos consumir prácticamente las algas y estaríamos consumiéndolos de la fuente directa no tenemos por qué consumir a los animales como tal así que no te estoy diciendo que te atiborres de algas pero este puede ser una fuente de también existen otros alimentos ricos en ácidos grasos como por ejemplo son las nueces la linaza la chía las semillas de gem también por ejemplo algunos aceites justo como les mencionaba hace rato cuando hablábamos acerca de los aceites los aceites el aceite de linaza el aceite de aguacate tienen estas estas estos nutrientes que necesitamos también por ejemplo el tofu el tempe son alimentos súper ricos en ácidos omega 3 número 5 asegúrate de saciar tu antojo de productos nostalgia y es que si nosotros queremos llevar el veganismo a lo largo de los años es importante entender que está padre que nosotros tengamos una alimentación 80% natural es decir que la mayoría vengan de las plantas de las frutas de lo que nace de la tierra de las legumbres de los tubérculos de todo esto pero también es cierto que a menos de que hayas nacido ya vegano vegetariano y que tu alimentación haya sido como muy clean normalmente tenemos ciertos productos nostalgia que nos recuerdan a ciertas etapas que es como ay no sé un kinder deliz mi infancia o no sé un helado que amabas con el corazón o en mi caso la carlota o el pie de limón yo les juro que lo amo lo amo lo amo y no es que lo haya dejado más bien veganicé la receta del pie de limón e incluso la hice mucho más saludable porque antes utilizaba ay ya ni me acuerdo creo que es leche condensada con no sé tantas cosas que tienen un montón de azúcar y ahora lo hago con tofu y si le pongo limón si le pongo lechita vegetal para hacerlo un poco más cremoso incluso lo he hecho con leche de coco y queda tan delicioso pero justo hay videos de por acá en la cajita te dejo algunos por si quieres ir a ver esas recetas pero ese por ejemplo para mí es un es un producto nostalgia ¿saben? o también no sé las magnums que actualmente ya existen magnums veganas o incluso no sé alimentos que tú puedes tener en tu mente que amas y que no te imaginas vivir sin ellos todo, todo, todo siempre les repito todo se puede veganizar entonces es entender eso que no se trata de renunciar a sino de encontrar alternativas de resolver así como el meme dice ¿no? se trata de resolver porque también es como ok solamente por el producto producto nostalgia no vas a a volverte vegano y bueno no voy a juzgar a la gente que dice es que yo no podría dejar esto pero no se trata de dejar es como de cambiar de veganizar de encontrar este soluciones ¿saben? muchas personas piensan que cuando nos hacemos veganos es como renunciar a ciertos alimentos limitarte esa palabra como les encanta y créanme que no es abrir la mente para realmente la mente y el corazón porque saben lo estamos haciendo por los animales pero también se trata de buscar soluciones de no limitar sino expandir y encontrar maneras de cómo seguir pues alimentando en este caso los productos nostalgia o algo que a ti te gusta mucho y veganizarlo entonces es número 6 identificar si consumes el suficiente calcio a lo largo del día créeme es mucho más fácil de lo que crees voy a tardar de irme un poco más rápido porque en los puntos anteriores me expandí y pues siento que esto está durando mucho pero no sé me gusta hablar con ustedes ya extrañaba esto pero bueno regresando al tema del calcio como les decía es mucho más fácil de lo que la mayoría de las personas piensan y es que normalmente cuando dices que ya no comes nada de origen animal y este primero es el tema de la proteína pero después te dicen ay el calcio porque ya no comes leche y los lácteos ya no comes queso y todas esas cosas entonces de dónde consigues el calcio seguramente tus huesos están súper frágiles y todos esos huesos cuentos y el calcio de origen vegetal se puede encontrar en muchísimos alimentos de entrada todas las hojas verdes por ejemplo lechuga espinaca kale la col el brócoli también es rico en calcio y ya metiéndonos un poquito en alimentos con más proteína está el tofu que también tiene calcio el tempe que también tiene calcio que el tempe es un alimento fermentado a base de soya normalmente pero también el tempe se puede hacer a base de otras legumbres como el garbanzo como la lenteja y este por su transformación de fermento se vuelve un alimento no sólo muy rico en proteínas sino también muy rico en otros minerales como el calcio y entonces es muy fácil también existen alimentos que ya vienen fortificados por ejemplo las leches vegetales ciertos cereales de caja que también son aptos y que podemos consumir entonces el calcio no debería de ser tu problema porque lo podemos encontrar en muchos nutrientes sólo si intenta que cuando consumas alimentos con calcio intenta que dos horas después ya puedas comer café o alimentos con cafeína o con teína vale para que no no juegue en la biodisponibilidad de este mineral recuerden que siempre 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 dividan lo que son sus alimentos de tomar café o té o algo así porque normalmente y es delicioso yo amo el café pero normalmente este es un una delicia que juega con esa parte de absorber ciertos minerales como la B12 como el calcio entre muchos otros la vitamina C así que sí intenta no consumirlo en la misma comida espérate unas dos horas y ya te tomas tu cafecito o tómatelo antes o este o así vale para que no interfiera en la biodisponibilidad número 7 recuerda cubrir el hierro que necesitas este punto es esencial y también para las mujeres yo me acuerdo que apenas hace unos meses que me invitaron a un podcast que de hecho también les voy a dejar el podcast por aquí si quieren ir a escucharlo es el canal de Klau ella me estaba comentando que ya en un momento le diagnosticaron que estaba deficiente de hierro y esto fue porque ella admitió que ella no estaba como que teniendo la mejor alimentación pero que pues ella justo resolvió no dijo ah ya estoy deficiente en hierro ya no voy a hacer verana no más bien dijo ok pues voy a empezar a consumir hierro de origen vegetal y voy a asegurarme de justo no mezclarla con teína no mezclarla con cafeína y utilizar estas estrategias que ahorita te voy a compartir que ya se las he compartido en post en Instagram y en otras redes sociales pero que probablemente a lo mejor no sabes o que sí pero bueno se las voy a compartir que es eso de tratar de siempre que comamos alimentos con hierro que el hierro lo encontramos en todas las legumbres también lo encontramos en todas las vegetales los vegetales de hoja verde y y en por ejemplo el tofu también el tofu es el rey el tofu ustedes saben que yo amo el tofu y lo uso para todo y es que tiene tantos nutrientes y es súper rico en proteína y es bajo en carbohidratos es bajo en grasa bajo en en calorías pero puedes mezclarlo con otras cosas para hacer un alimento completo una comida completa entonces yo lo amo pero si tu presupuesto no da para comprar tofu también existen otras alternativas con hierro como todas las anteriores que te he comentado y te digo lo puedes mezclar con vitamina C o sea tus lentejas le echas bastante limón que además sabe delicioso o no sé después de tu comida te comes una naranja y ahí ya está la vitamina C o algo así entonces realmente existen muchas estrategias para que absorbamos mejor el hierro y si intenta no combinarlo con lo que es la teína y la cafeína no me cansaré de decirlo porque suele ser muy común que quieras echarte el cafecito después de la comida pero acuérdate que el hierro acuérdate que el calcio acuérdate que la vitamina B12 así que espérate unas dos horitas y después te tomas tu café con mucho gusto y finalmente tenemos el número 8 la suplementación de la B12 de la vitamina B12 yo ya les tengo todo un video en donde les hablé al respecto y es que si es muy importante que nosotros estemos cubriendo la vitamina B12 porque no se encuentra en ningún alimento de origen vegetal y antes de que la gente que no sé por alguna razón esté viendo este video ya haya llegado hasta el final y así y que no esté a favor del veganismo me diga como que punto para los carnacas o algo así es como no hermano porque ojo la vitamina B12 no es ni de origen vegetal ni de origen animal es de origen bacteriano y en la actualidad se ha demostrado diversos estudios han demostrado que existe una deficiencia en la población en general porque la mayoría de las personas incluso que comen carne ya no están absorbiendo la vitamina B12 y es que los animales están tan enfermos que no absorben las vitaminas y normalmente la B12 es algo que supuestamente se debería de inyectar a los animales para que cuando la gente coma la carne ya lo tengan y antes se supone que los animales lo consumían de manera natural en las plantas porque es de origen bacteriano y en las bacterias de la tierra que estaban y así y ya conseguían la vitamina B12 y todo eso pero la tierra también ya es tan poco fértil está tan lastimada que la B12 es difícil de conseguir así entonces empezaron a inyectarlos pero los animales están tan enfermos que no están absorbiendo los nutrientes así que puede ser que si tú comes carne también necesites suplementarte por eso mejor no comes carne y suplementate muévete vegano y suplementate y ya no le eches hate a los veganos y eso sería todo por el video del día de hoy si te gustó por favor déjame un like comparte este video déjame un comentario que eso me ayudaría muchísimo me motivaría muchísimo a pues regresar de más constante al canal esa es mi idea pero son muchos muchos temas que ya en su momento les contaré pero sí muchas gracias por permitirme ser parte de tu inicio del 2024 y si estás viendo este video en algún otro momento del año o en algún otro año hola bienvenido entonces pásate a suscribir aquí al canal y sígueme por mis otras redes sociales te quiero muchísimo y nos estamos viendo en un próximo video bye a a a a a Gracias por ver el video.